El anuncio del presidente de obras por impuestos, usted que es la presidenta de la Cámara de Representantes y ese proceso quedó incluido en el plan de desarrollo del gobierno para este año, ¿qué? Bueno, pues estamos muy contentos, desde el año pasado venimos trabajando muy fuertemente con el señor gobernador, con el presidente de la ANI, en poder habilitar obras por impuestos. Entonces, actualmente o antes de la ley, lo que ocurría era que era solamente en unos sitios específicos donde se podían hacer obras por impuestos y no en todo el territorio nacional. Lo que logramos es que se ampliara algunas zonas que fueran de interés estratégico para la nación, como en este caso la vía Bogotá-Villavicencio, y que se pudiera incluir ahí las obras por impuesto para poder hacer el primer tramo de la vía Bogotá-Villavicencio en doble calzada. Eso fue una realidad en la ley de inversión social que se aprobó en el Congreso el año pasado y hoy lo que estamos haciendo es el trabajo para poder hacer la estructuración del proyecto para poder presentarlo y sea avalado por Hacienda y que quede la financiación a través de obras por impuesto. Y no hay de otra, ¿no? ¿Caben más peajes? Necesariamente tiene que ser, y ojalá sea el mismo contratista, la misma concesión, la que adelante las obras porque conoce el proyecto. No, no, pues definitivamente no cabe un peaje más, es una vía que ya tiene unos peajes costosos y que no le cabe un peaje más, pero además es una inversión muy grande que tampoco podría hacerse por peajes, no habría un cierre financiero. Entonces, pues eso no tiene ningún sentido y no va a pasar. Así que el compromiso del presidente, y como ustedes se podrán haber dado cuenta, es que las vías que ha entregado, las vías que se están haciendo, no tienen impuesto, no tienen peajes. Ninguna de las vías, ni la vía que va de Mesetas a Uribe, ni la que lleva a Colombia a Huila, ni la de Puerto Gaitán, Puente Arimena, ninguna de las vías que ha entregado, este gobierno tiene peajes porque fue una decisión del gobierno de no tener vías con peajes. Ya teníamos unas vías que tenían los peajes, pero este gobierno no quiere meter más peajes y esa vía no los aguanta. Por esa razón, vimos que la solución era a través de obras por impuestos. Se vieron muchas posibilidades, pero creemos que esta es la posibilidad más real y el presidente, pues el día de hoy se ha comprometido a que antes de que termine su periodo tengamos lista la estructuración para poder volver una realidad al tramo 1 de la vía Bogotá-Villavicencio. ¿Hay posibilidades de lograr que bajen los precios de los peajes? Como nosotros hemos dicho, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos una concesión que tiene unos contratos y unas cláusulas establecidas. Eso no es un tema de que nosotros querramos o no bajar los peajes. Hay mucha irresponsabilidad política cuando dicen es que hay que bajar los peajes, es que quitemos los peajes, pero realmente hay unas cláusulas establecidas y lo que hacemos es un mal si quitamos esas cláusulas o las incumplimos y las rompemos porque el concesionario dice, bueno, pues no me cumplieron, yo pongo una demanda y simplemente me tienen que pagar porque yo tengo un contrato firmado. Entonces lo que tenemos que buscar es tener una vía que tenga las mejores condiciones, tenemos una gran vía que tenga las mejores condiciones, que les sirva a los usuarios, que incentive el turismo, que les sirva a la región, que haya una reactivación económica y por supuesto que esto a la vez va a mover la economía y todos vamos a poder vernos beneficiados de esta vía tan importante.